Dice, vaya, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Un sabor latino, muy sinceramente Para sus vecinos y para usted, aquí soy yo De noche, de día, siempre está la casa En Andalucía, sinceramente tu familia I play your boleros, and your merengues I play all the cha-cha-cha, and mambo's for you The string and the band, the best in the band The singer you like the most, it's sure to be your host Un sabor latino, muy sinceramente Para sus vecinos y para usted Un sabor latino, muy sinceramente Un sabor latino, muy sinceramente Un sabor latino, muy sinceramente Baila, baila, baila Un sabor latino, muy sinceramente 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 Ahora sí, juega duro con chi. ¡Viva! 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 ¡Viva!